De otro lado queremos contarles que el deporte continúa creciendo en el municipio de Sonzón, esta vez con la práctica del microfútbol, con el torneo que se realiza cada fin de semana en diferentes categorías. El microfútbol vuelve a tener desarrollo e impacto en el municipio de Sonzón, a través del torneo de la especialidad que se disputa en diferentes categorías y ramas, los fines de semana en el Coliseo de la localidad. Ahora iniciamos aproximadamente hace un mes, se dio inicio al torneo de convivencia en fútbol de salón, estamos jugando categoría preinfantil, categoría infantil, categoría prejuvenil y categorías juveniles, y también categoría femenino, en el momento tenemos una cobertura de 34 equipos aproximadamente, hay una muy buena cobertura, se está jugando los días sábados y domingos, alternando también con el torneo campesino, cuando se desarrolla el torneo campesino, jugamos en las dos placas y los domingos juegan las categorías menores. Los aspectos deportivos no son los únicos importantes en este certamen, pues la generación de espacios de sano esparcimiento, el fomento de valores y el fortalecimiento familiar, son premisas fundamentales en este torneo. Sí, claro, yo anotro aquí que perseguimos, formar desde las bases pequeñas, formar a los muchachos primero como personas, después como deportistas, y en la categoría juvenil estoy muy contento, porque la gente joven está aprovechando el tiempo libre, un sábado aquí desde las 10, a veces desde las 8 de la mañana, estamos hasta las 8 de la noche, donde el que quiera visitarnos puede venir, a ver jugar a estos muchachos, a los papás que los acompañen, si tiene la posibilidad de acompañar al muchacho, que en realidad está ocupando el tiempo libre.